Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de marzo de 2020. Calendario económico, pocas anuncios de carácter de agregados macroeconómicos, pero sí, pues mucho movimiento en el mercado hoy, un nuevo día de pánico en apariencia, por lo menos durante la apertura. Con respecto al mercado accionario ayer, caíamos cerca del 3% hasta que la Organización Mundial de la Salud decidió formalmente dar la alerta mundial de pandemia por el COVID-19. Esto, si bien es cierto, desde el lado formal no tiene, digamos, ningún cambio frente a lo que ya veníamos registrando. Ya llevamos más de ocho países con mil infectados o más, y estaba claramente las tendencias definidas que en Asia en apariencia se estaba conteniendo por esas medidas fuertes que se habían venido implementando, y también por la manera juiciosa en que se estaba haciendo el tema del control o de la contención. Y mientras tanto en Europa y Estados Unidos en Occidente, digamos, veamos cómo las cosas, por lo menos en este momento se estaba saliendo un poco de control con los avances acelerados de los contagios en Francia, Italia, España, y viendo también Estados Unidos ese ritmo de incremento de contagio, pues ayer terminó cayendo el mercado cerca del 4, casi 5%, y el Standard & Poor's se aproximó a lo que se conoce como el nivel de mercado bajista. Recuerden que ese nivel del Standard & Poor's eran los 2,700 puntos, pero ya hoy, con un descenso, es esta línea roja que tenemos nosotros marcada acá, la tocó pero se volvió al cierre. Hoy, con una caída de más del 5%, que nos están marcando los futuros en los Estados Unidos, no hay duda de que por lo menos en la apertura superaremos ese umbral de mercado bajista. El mercado europeo ya lo hizo, el Stock 600 ya hoy está muy lejos de esa corrección del 20%, así que estamos declarados completamente en lo que es el modo pánico en los mercados, esto ya lo tuvimos en el 2008. Y acá, como mencionábamos a comienzos de semana, no importan fundamentales, no importa nada, el tema es el factor miedo, no hay niveles de soportes que uno pueda manifestar de manera razonable desde el lado técnico que tengan que respetarse, nada tiene que respetarse desde ese punto de vista. Hasta el momento, pues hemos sido muy cautelosos en nuestras recomendaciones, les hemos dicho no entren, no hagan nada, pero tal vez tenemos que pasar a un nivel de alerta un poco más agresivo y dejar algo de liquidez en los portafolios independiente del precio y realización al que estemos teniendo que tomar estas decisiones. No podemos estar 100% invertidos, así no estemos apalancados, obviamente hace dos semanas decíamos que el apalancamiento era lo peor, pero ahora sin necesidad de apalancamiento, incluso estar expuesto al mercado de acciones es de por sí ya negativo. Lo que exacerbó el día de hoy este movimiento fueron declaraciones del presidente Trump donde todo el mercado esperaba detalles de su plan fiscal para las empresas, el detalle fue que culpó a los países europeos por no haber hecho una contención efectiva del contagio y decidió restringir por 30 días el ingreso de pasajeros desde la zona euro, no del Reino Unido, sino la zona euro como tal, aunque también pone o pondrá en vigilancia estricta a cualquier otra persona que llegue a los Estados Unidos de cualquier otro destino. Esto simplemente nos muestra cómo va avanzando velozmente el tema de la gravedad de lo que estamos viendo con este COVID. Inicialmente nosotros pensábamos que esto también iba a ser un tema pasajero teniendo en cuenta que era calificado como un tema de influenza un poco más fuerte, pero pues no al mismo nivel de un SARS, ni de un Ébola, ni nada de estas cosas, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad estaba entre un 2 y un 3%. Goldman Sachs, o el equipo de gestión de activos de Goldman Sachs, también está modificando sus recomendaciones hoy. Envió una carta a sus inversionistas diciendo que, si bien es cierto ellos querían estar expuestos al tema de acciones, en este momento lo que tienen es una visión más neutral. Cambiaron su recomendación de sobreexposición a neutralidad y fuera de eso advirtieron que tal vez las utilidades este año en los Estados Unidos no crezcan y que en Europa caigan 6%. Ya estamos viendo pues obviamente las consecuencias de esas declaraciones del presidente Trump porque el mercado se quedó sin de dónde acogerse para ver cómo le van a ayudar a las empresas. Ayer ya el secretario del Tesoro había anunciado que, como gran cosa, podían hacer que las empresas postergaran las fechas de pago de impuestos, lo que les daría un incremento de liquidez transitorio de 200 billones de dólares. Trump simplemente dijo que esperaba que el Congreso tramitara una ley para reducir los impuestos, pero no nos dio más información. Continuamos en un tema partidista porque la Cámara de Representantes hoy va a anunciar algunas medidas paliativas y de ayuda, primero a aquellos que sean identificados como personas enfermas que no puedan ir a trabajar, le van a mejorar su red de seguridad, segundo a los desempleados también lo van a hacer, y tercero, algo que había generado un poco, no sabemos si era noticia falsa o no en los Estados Unidos, que hacerse una prueba de detección del COVID-19 costaba 1.500 dólares, la Cámara de Representantes está haciendo una ley para que esto sea gratuito para cualquier persona. Recuerden que también la Cámara de Representantes dominada por el Senado fue la primera que propuso el paquete de estímulo o de ayuda de cerca de 8 billones de dólares, que luego el Senado ratificó republicano y luego el presidente confirmó por 7.8 billones, le bajó un poquito el monto, y nuevamente la Cámara de Representantes con los demócratas liderando el tema de ideas para ayudarle a la población. Así que no estamos viendo algo bipartidista, 100%, no vemos que las ideas salgan de ambos lados, los demócratas están en teoría tomando el liderazgo en esto. Y mientras tanto, pues los mercados ven con preocupación cómo continúa el desangre, entre comillas, de los precios de las acciones. Varias empresas en Estados Unidos ya están tomando medidas más agresivas. Twitter que en algún momento recomendaba a sus empleados trabajar desde la casa ahora no es una recomendación, sino básicamente casi que lo está imponiendo como algo mandatorio, y con solo algunas excepciones, esos trabajadores que tengan que ir sí o sí a las ubicaciones o a las locaciones de la empresa que lo hagan, pero que la mayoría sí o sí lo hagan desde la casa, y estas son unas medidas que vienen adoptando muchas empresas del sector tecnológico durante los últimos días. Ya no es recomendación, ahora es una exigencia que lo hagan así. Así que el día de hoy, pues, no hay que decir demasiado. Como ustedes pueden ver, columna de la izquierda totalmente en rojo, desplomes del 5% o más en la mayoría de plazas en el mundo. Obviamente, como ustedes querrán saber, los sectores más afectados siguen siendo los mismos. El tema de turismo, el tema de bienes de lujo, el tema de petrolero. Obviamente hoy vemos el petróleo en un nuevo mínimo histórico. En temas de monedas, pues, vemos hoy el dólar se fortalece incluso frente al yen y al franco suizo. Pero eventualmente estas restricciones de ingresos de pasajeros de todo el mundo hacia Estados Unidos, bueno, de la zona euro y una vigilancia más estricta de cualquier otro pasajero, está haciendo que se debiliten las monedas del mundo frente al dólar. Y la de América Latina, especialmente hoy vemos nuevos máximos históricos o mínimos de monedas de América Latina frente al dólar o máximos del dólar frente a monedas de América Latina. Estamos viendo este índice LASI que en 44.17, hoy Colombia ya abrió por encima de los 4.000 dólares la cotización, el peso americano por encima de los 22 en algún momento, el peso chileno también más allá de los 850. Así que, digamos que como mencionábamos al inicio del comité, no hay que hacer demasiados análisis técnicos. En este momento es todo pánico y cualquier nivel puede ser viable desde el punto de vista de objetivos. Temas de petróleo, vemos como el WTI se aproxima a los 30 dólares el barril y el Brent hacia los 27 que fueron los mínimos recientes. Eso es gracioso porque cambia los spread a los que hemos estado acostumbrados entre Brent y WTI. Simplemente aquí, pues, las noticias de ayer de inventarios de Estados Unidos que crecen 7 en crudo y caen 5 en gasolina, no importaron. En teoría, la caída de gasolina es más importante que el incremento del tema de los barriles de crudo en proporción. Pero, pues, esto nos sirve para darle algún piso al tema del petróleo. ¿Qué necesitamos para que le dé un piso? No son temas fundamentales. Es simplemente que la velocidad de la transmisión del coronavirus en Occidente se mueve así como ya lo hizo Nasi. Ese va a ser el factor líder para que las acciones empiecen a rebotar. Porque ya hemos visto que en otros mercados nos han anunciado planes de estímulos fiscales y no ha pasado nada. Incluso hoy ya se estaba hablando de que Alemania abandonará su política de balance fiscal cero o balance neutral para impulsar la dinámica económica. Entonces estamos pasando, como dicen, de castaño a oscuro en la jornada de hoy. Por supuesto, no se les haga raro que de pronto mañana rebote, pero como hemos venido insistiendo durante las últimas tres semanas, esos rebotes todavía desde nuestro punto de vista no son oportunidades para comprar, sino son las oportunidades para tratar de reducir la exposición. Nos vamos a cansar de decir eso durante estos momentos de volatilidad. El índice VIX está en 60 puntos. Eso básicamente nos dice que nos estamos aproximando a lo que ocurrió durante el momento de la crisis 2008 en los Estados Unidos. Simplemente hagamos una gráfica lo más larga que podamos. Y si lo comparáramos, solo sería comparable con ese proceso 2008. Ni siquiera 2011, ni cuando a China se le complicó su mercado accionario 2015 o 2012, ni cuando la deuda y la crisis de la deuda europea ya esos puntos de referencia no nos están sirviendo. Solo nos sirve ahora la crisis financiera 2008-2009. Y eso lo vemos obviamente con este índice de volatilidad. Desde el punto de vista de renta fija, también pues el mercado ha sido un poco más cauteloso en la manera como avanza en términos de tasas. Ayer la tasa de corte de tesoros a 10 años nos sorprendió 0.85%, muy alta frente a lo que teníamos los últimos dos días. Obviamente lo comparado frente a un mes, pues está por debajo. Pero recuerden que hemos tenido mínimo de tesoros a 10 años del punto 40. En este momento estamos al punto 65. Viene cayendo los 20 básicos que marcó el día de ayer en su tasa de corte. Hoy tenemos corte de tasas a 30 años. La participación BIT o la relación BIT to Cover, pues no está diferente a la historia. Es un tema de niveles. La Fed ayer sacó un comunicado diciéndole al mercado lo que nosotros queremos que le diga, pero que le diga no un día, todos los días. Y es vamos a dar liquidez suficiente a través de operaciones, pero tienen que decirle a todos los participantes del mercado. Ya dicen que la irrigación a partir de la próxima semana va a ser más de 500 billones de dólares. Recuerden que nosotros hablábamos que necesitamos mínimo medio trillón de dólares en garantizar el tema de liquidez, pero no solamente para los bancos comerciales, sino para todos los participantes. Necesitamos ese anuncio y no lo hemos recibido todavía. Ya recibimos el del nivel. Necesitamos ahora el de la expansión, la distribución de estos recursos. Y el Banco Central Europeo hoy decepcionó un poquito porque no recortó la tasa, pero sí se puso a trabajar en el otro frente, en el frente de irrigación de liquidez. Incrementó las compras de activos en más de 120 billones de euros frente a lo que teníamos previamente para este año 2020. Organizó una nueva ventanilla de liquidez de mediano plazo, es más, a uno y dos años, con una tasa de corte 25 puntos básicos inferior. Si bien es cierto, ustedes miran hoy las noticias que no tocó las tasas de referencia. Esos mecanismos alternativos de irrigación de liquidez a uno y dos años sí lo está modificando. Y también hizo algo muy interesante. Redujo la exigencia de capital para los bancos comerciales en Europa. Esto también es importante, pero también al igual que la Reserva Federal necesitamos que esa liquidez no solo le llegue a los bancos comerciales, sino a todos los participantes de mercado, así no sea banco. Desde nuestro punto de vista, estamos aproximándonos a ese tema de crisis 2008, cuando tuvieron que salir incluso a la liquidez a los hedge funds en los Estados Unidos. Creemos que tienen que hacerlo y también nos tienen que anunciar esos mecanismos de liquidez cruzadas entre los bancos centrales. Eso es lo que hicieron en 2008, que la FED le prestaba dólares al Banco Central Europeo, al Banco de Japón, al Banco de Suiza, a los bancos de América Latina. Eso tiene que existir para que no haya faltantes de dólares y no nos pase lo que estamos viendo en el mercado colombiano, que es una evolución acelerada del valor del dólar sin ningún tipo de resistencia. O sea, así como no hay soportes para acciones para el tema del dólar en Colombia, no tenemos resistencias u objetivos. Nuevamente, la noticia de ayer de déficit fiscal de Estados Unidos de 235 billones de dólares, no importa, lo que importa en este momento son cómo garantizan que la liquidez de verdad sea irrigada a todo el sistema como tal. Hasta aquí el reporte internacional, muy malas noticias para hoy en todos los frentes. Los dejamos con Sharon y con Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró emergencia sanitaria a nivel nacional dada la situación actual que se vive con la propagación del virus. El presidente señaló que declara la emergencia hasta el 30 de mayo y que todos los eventos públicos de más de 500 personas deben quedar cancelados a partir de las 3 de la tarde del día de hoy. También señaló que se suspende el tránsito y desembarco de cruceros en Colombia a partir de hoy y que han tomado diferentes medidas en cuanto a hoteles y colegios para contener el virus. Aseguró que no se suspenden las clases académicas y que las visitas a los reclusos por parte de personas con gripe van a ser limitadas. Esto se da en línea con el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá que también anunció alerta amarilla en el distrito. A pesar de que se llevan ocho semanas en prevención, el presidente considera que esta fase de contención va a afectar a ciertos sectores económicos por lo que se decidieron tomar algunas medidas en cuanto a los sectores de turismo y aviación como lo son la ampliamentación para dar mayor liquidez a estos en cuestión de construcciones para fiscales que se tenían previstas para realizar en primer trimestre ahora serán postergadas para el segundo semestre de 2020 y la declaración de impuestos de IVA y retenciones para el sector aviación y turismo también se trasladará hacia finales del año. Por último, se va a abrir una línea de crédito con Bancoldex por 250 mil millones para compañías afectadas, al igual que modificación en aranceles para facilitar importaciones a los sectores que se vean más afectados. Por otro lado, el Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero en el que participa el Banco de la República, Mina Hacienda y Superfinanciera indican que, aunque existen elementos que están generando incertidumbre en el mercado el sistema está en capacidad para mantener su actividad financiera sin evidentes contratiempos. En otras noticias, la ANIF estima que los menores precios del petróleo podían implicar desaceleraciones del crecimiento económico hacia niveles cercanos al 3% en 2020 cifra inferior al 3.3% observado en 2019 y al 3.4% previsto inicialmente para este año. En materia de inflación, se esperan menores precios de gasolina pero mayores presiones a través del traspaso de la tasa de cambio hacia la inflación por el incremento de precios de bienes importados que podría ubicar la inflación total cerca del techo del rango de la meta en este año. Eso es todo por las noticias. Ahora los dejamos con Raúl para el informe del mercado accionario. Nos echaron por el mercado accionario local. El INSECOLCAP siguió debilitándose la jornada del día de ayer y como tal se ubica en mínimos de varios años lo cual se prolongaría el día de hoy teniendo en cuenta este entorno internacional retador donde los futuros del S&P se valorizan cerca del 5.1% antes de la apertura del mercado. Por otra parte, el INSEVIC está por encima de los 60 dólares. Ya observamos niveles que no observamos desde la crisis. Un nivel bastante relevante a monitorear es el nivel de los 1.290 puntos ya que confirmado este nivel el COLCAP tendría un próximo nivel hacia abajo. Es decir, hoy podríamos estar buscando los 1.200 puntos aproximadamente y seguido de eso ya estaríamos buscando ya los mínimos desde mediados de 2015 que estaría cerca a los 1.050 puntos. Por el lado de los volúmenes negociados, se negociaron 177 mil millones de pesos. La especie con mayor volumen de negocio fue preferencial Banco Colombia con 32 mil millones. La más valorizada fue Banco de Bogotá con un 2,4% y la más desvalorizada fue Avianca con un 13,2%. A su vez, atendiendo las medidas cautelares de las autoridades como hemos visto a lo largo del comité, diferentes compañías habilitarían transmisión virtual de sus asambleas accionistas. Como tal, ya anunció que la primera que lo hará es Banco Colombia y seguido de esto también Ecopetrol lo está considerando. Es decir, teniendo en cuenta todo este entorno del coronavirus, al parecer se cancelarían las asambleas presenciales de accionistas y sería de una forma virtual. Pero desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó el 13,2% y está en búsqueda de los mínimos que está cerca de los 1.000 pesos. Lo anterior principalmente impactado por ese entorno retador de las aerolíneas en el mundo. Destacar principalmente que las necesidades de liquidez que tendría Avianca de generar caja para poder cumplir con sus obligaciones se le dificultaría cada vez más ante ese entorno retador por el coronavirus. Cabe recordar que se ha visto forzada a cancelar la mayor parte de sus trayectos internacionales y también esperamos que también sean los nacionales. Y por otra parte tenemos la acción del Grupo Energía Bogotá, la cual se mantenía sólida en las últimas jornadas. Sin embargo, el día de ayer se desvalorizó el 6,4% y nos daría como tal señal de un cambio de tendencia. Lo anterior consideramos que es impactado principalmente por salida de flujos de extranjeros. Consideramos que niveles sobre estos en esa especie son atractivos. Consideramos que puede ser una especie de refugio tomado por el mercado. Sin embargo, cabe recordar y no se puede descartar que podríamos estar buscando niveles cerca a los 2.150 en la jornada del día de hoy. A su vez que recordar que fundamentalmente la compañía mantiene un buen comportamiento y teniendo en cuenta a su vez que la mayor parte de sus ingresos son regulados y esto como tal generaría bastante estabilidad en cuanto a los ingresos operacionales de la compañía. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Raúl, muchas gracias. Hoy abrimos en los 4.000, alcanzamos máximo de 4.100 en algún momento en apariencia pudieron haber, digamos, eliminado a esa operación, la habrían cancelado y el máximo en este momento es del 4.040. Como mencionábamos previamente, no hay resistencias, no hay soportes, no hay nada en el mercado, solo hay un tema de factor miedo. Que una vez obviamente se modere, pues veremos las correcciones como todo el mundo piensa hasta en algún momento que cierre ese gap que dejó el dólar cuando superó los 3.550. O sea, estamos hablando que cuando se presente, si se fuera hoy, por lo menos serían 500 pesos de ajuste. Pero mientras esto no suceda, tomar decisiones de cobertura, de importación, de exportación, etcétera, etcétera, puede ser considerado o muy bueno o muy malo en solamente una hora. Digamos que hemos tenido referencias de que hay, por lo menos desde el lado de los compradores externos, un congelamiento completo de sus decisiones de compra de dólares, lo cual pues obviamente, a la luz de lo que viene ocurriendo, pues ha sido una muy mala decisión, porque cada día las cosas son un poco peores. Así que sirva este nivel de volatilidad para recordarle a todas las personas que de alguna manera tengan que tomar decisiones en temas de tipo de cambio, que organicen un plan de coberturas con tiempo, y que no estén apostando a que si el mercado subo baja, simplemente que tengan al menos una parte de lo que normalmente tienen que demandar cubierto, ya sea el 30, el 40 o el 50%. Y esto también es un llamativo para las compañías en Colombia. Vimos el día, hace dos días, el anuncio de Pemex, de que ellos tenían ya cubierto todas sus ventas de petróleo para este año 2020. Y eso es una de las operaciones del mercado de derivados más grandes del mundo. Es un llamado a que las empresas colombianas implementen también este mismo tipo de estrategia y de alguna manera, por lo menos transitoriamente, les da tiempo para reposicionar sus operaciones. Porque cuando a mí me toca hacer el ajuste en frío, pues el tema de las consecuencias son más graves. Ya vimos que en Estados Unidos están hablando de planes para ayudarle a los desempleados como unas medidas para de alguna manera paliar todos esos efectos negativos de corto plazo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para el mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, títulos sindicados a la IBER en corto plazo con opción de diversificación en tasa fija e IPC y en mediano plazo títulos en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, la renta fija local tampoco se salva y continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias y en todos los plazos. En cuanto a la jornada de ayer, los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 6.80% y 7.56% respectivamente. Continuando con la mayor aversión al riesgo, la curva test tasa fija se desvalorizó en promedio 48 puntos básicos empinándose un poco y de igual forma la curva test UR se desvalorizó 35 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 17.000 millones a través del sistema transaccional y 432.000 millones por registro. Lo más transgüerante de la jornada fue en referencias de 2020 en tasa fija IPC e IBER. El día de ayer el Ministerio de Hacienda subastó 213.000 millones en test del noviembre del 27 a una tasa de corte del 6.87 y test de octubre del 34 a una tasa del 7.44. Por otro lado, dada la coyuntura internacional que estamos viviendo y la volatilidad del mercado, la emisión de Grupo Energía de Bogotá que estaba programada para el día de hoy fue aplazada hasta nuevo aviso para poder hacer una emisión más óptima. Ahora los dejamos con Daniel para una ampliación. Bueno, hemos insistido en tema de diversificación no solo entre el mismo activo, sino entre diferentes activos y una de las ideas, por supuesto, es el tema de renta fija. Como mencionó Sharon, ni la renta fija se está salvando en este momento pero en términos proporcionales, mientras las acciones han retrocedido desde un índice de 1.600, casi 1.700, el call cap y estamos hoy en 1.200, es decir, 500 puntos o 400 o 500 puntos, eso es porcentualmente una caída del 25% aproximadamente. Esto llevaba al tema de renta fija con un incremento de aproximadamente unos 100 puntos básicos a plazos de 4 años y de 200 básicos a plazos de 10 años. La recomendación de nosotros estábamos ubicados que era más la parte temprana, la parte media de la curva que era 4 años, equivale a una pérdida de digamos un 3% aproximadamente, es decir, estamos hablando de una relación de 1 a 8 en pérdidas entre lo que se tiene en temas de renta fija, en la recomendación que nosotros tendríamos y estar solamente expuesto a temas accionarios. Así que, por lo menos desde ese punto de vista, sirve para apaciguar ese impacto y también recuerden que hay un tema de carteras en activos alternativos que por el momento no han reflejado este impacto. Obviamente hay que estar muy pendiente del tipo de clase de activos que están, digamos, soportando estas inversiones. Ahora, históricamente, por supuesto, uno puede considerar que Colombia ya pasó por esto cuando le cayó el precio del petróleo de manera de 90 hacia los 35 dólares cuando ocurrió en el año 2015. Por supuesto, se viene la expectativa de un recorte de calificación por parte de Fitch y esa expectativa de recorte de calificación puede acelerarse, porque algunos pensaban que iba a ser al cierre de año. Las firmas calificadoras pueden manifestarse de manera extraordinaria en cualquier momento. Probablemente den algunas semanas de espera y cuando esté saliendo todo el tema del fenómeno del contagio ya y se esté esperando, pues ahí nos pronuncien, se pronuncien para saber un poquito más cuál es el impacto en temas de ingresos de las economías de América Latina. Esto sirve para simplemente manifestarles que también habrán oportunidades en temas de renta fija. Nosotros hemos sido relativamente moderados y conservadores en nuestras recomendaciones, parte corta y parte media, y probablemente cuando veamos que esta velocidad de contagio en Occidente se está moderando, salgamos a recomendar títulos de más plazo en el tema colombiano, independiente de que las firmas calificadoras todavía no se hayan pronunciado en reducirnos la calificación. Creemos que es una oportunidad interesante, así que hagan este seguimiento a lo que ocurrió a los test con vencimiento a 10 años durante ese periodo de 2015. Tazas llegaron a un rango entre el 8 y el 9. Cuando llegue ahí, creemos nosotros que tiene mucho sentido empezar a mirar la renta fija, porque en el mundo las tasas de interés seguirán siendo muy bajas, ¿sí? Y un momento se vayan calmando los ánimos, los spread que se están aumentando en este momento se van a reducir. No es el momento aún para hacerlo, pero eso es una de las cosas que nosotros creemos tiene mucho potencial, una vez se vayan calmando como la tensión entre los inversionistas y está de la mano lo que les decimos, hay que dejar algo de liquidez para más adelante. Eso es todo por el momento. Les agradecemos su atención y les recomendamos seguir haciendo seguimiento de los desarrollos de los mercados financieros a través de nuestras cuentas en Twitter especialmente y vernos el día de mañana en una nueva emisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.